espera que se está un poco en luz hacia el lente ahora abajo a ver que se empieza a conectar la gente hola hola si hola si saluda buenas tardes casi noches a todo el mundo bueno, os acordáis de libertad es esta precesoca que tenía un problema muy serio vamos a hacer el directo para que veáis lo grave de la operación que como sabéis nació en una granja espera, voy a cambiar la cámara y nació con su patita deformada entonces todo lo que se podía haber solucionado la primera semana de vida pues a las granjas no le dan atención y cuando llegaba a nosotros tenía dos meses ¿qué pasa? que con dos meses la pata ya estaba completamente deformada ella con muchísimo dolor ha estado como un mes y medio que no ha comido que la teníamos que haber de comer con una sonda y muy enfermita y vamos es un milagro prácticamente que esté viva con todo lo que ha pasado y lo que os comentábamos lo que os comentaba es lo de su patita pues aquí podéis ver porque se la han tenido que refracturar por por bastantes sitios incluso la manita lo que es la palma la tenía hacia atrás y hacia adentro esto es como una férula que le obliga a que la polla ahora esté bien y lo que han hecho o sea esto se le va a quedar como una patita de palo no va a tener articulaciones no va a tener ningún tipo de movilidad pero aunque sea con una cojera lo que esperamos es que ella pueda andar no va a tener este juego ni este juego es es ha sido una cirugía complicadísima lo ha tenido que hacer un traumatólogo y y bueno ahora estas primeras horas pues son cruciales porque la patita la tiene un poco morada se le tiene nos decía el traumatólogo pues que no no tenía muy buena circulación y que el principal miedo que le daba es que pues que no le circule bien la sangre y se la ponga necrótica y si se la pone necrótica pues habría que amputarle una patita ya vamos a saludar al principio del vídeo en directo vamos a saludar a todo el mundo pero volvemos a saludar estamos con las explicaciones si ya es tarde saluda saluda ¿cuánto me quieres? ¿cuánto? ¿cuánto? yo te quiero más que nadie más que nadie te quiere mamá ¿verdad? poquito guapa ¿qué? ¿qué? ¿te preparo? ¿te preparo la medicación? ¿sí? ¡uy! una cosa más linda la verdad que lo que hemos pasado con ella con pocos entonces como como os explicaba Laura como veis aquí tiene esta espera esto estaba así o sea la articulación aquí giraba y subía para arriba entonces tenía aquí el pie ahora la palma incluso la tenía si le ponen esta articulación recta la palma la tenía hacia atrás o sea que o sea que tenía todas las articulaciones completamente deformadas y encima ha rotado o sea un tremendo y terrible lo que tenía entonces lo que han hecho ha sido le está dando un abrazo un abrazo de boca por si no sabíais cómo abrazan las ocas abrazan así mira date la vuelta ¿ves? mira mira ¿ves cómo abraza? es muy re linda bueno entonces lo que ha ocurrido espera ponte aquí a la luz gira gira el todo que le está enseñando entonces han tenido que fracturar ahí para poner así la articulación pero luego además para ponerla así y bueno un montón y entonces ahí que no quiero tocarla claro su pierna cita que tiene mal sí y entonces se lo han fijado con clavos y ahora hay que esperar a que eso vaya bien lo que pasa es que claro tenía sí tenía muy mal los los vasos o no sé qué y bueno pues tenía no tenía muy buena circulación entonces pues nada la idea es ahora ir avanzando y ir haciendo todo lo que podamos y ella pues a ver cómo responde su patita bueno su pierna entonces ¿verdad que me voy a montar un solo a ver si aguanta aunque sea unos segundos de pie claro y le preparo la medicación claro pero no puedes moverte no puedes moverte puedes estar así pero no puedes moverte sí ya sé que no quieres apoyarla que te duele hay quieta hay quieta hay quieta muy bien hay quieta hay quieta ahí un segundo me preparan la medicación lleva un montón de cosas para el dolor lleva antiinflamatorio y un y otra cosa que es bastante más fuerte porque duele mucho entonces que lo sepáis que ella está así pero intenta no apoyarla y a pesar de la medicación pues sí a pesar de la medicación pues 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 es algo es algo grosso ¿verdad? ¿queréis caer a los dos mientras preparo? sí dámela espera si no puedes dejar un segundito voy a cogerla yo un teléfono por aquí abajo te deja claro es que es que está justo al otro lado así ¿verdad? no yo si dejas el teléfono ahí y te quedas con ella así agachado vale pues un segundito que casi presiono lo dejamos aquí para que podáis seguir viendo un segundito y de paso bueno vamos viendo lo de vegan que siempre es un buen mensaje a ver si le da gana quedarse que esto espera para con esto tu sobrina se ha ayudado toma vale coge la sí de este lado con papá muy bien bueno pues mientras Laura va preparando la medicación que se tiene que hacer y ahora le tenemos que limpiar las costras y todo y asegurarnos que está toda la zona limpia y mira que bonita es va justo el albóntico y el tesoro no está aquí ¿no? no yo he traído lo que me ha dado un segundo ¿vale? ahora ya cuando se vaya en cuanto desaparate un poquito Laura le empieza a poner un poco nerviosa pero bueno es una cosa complicada porque es complicado los veterinarios estar un poco a ver cómo va a salir esto y por ahora ayer se sorprendieron mucho porque se puso de pie nada más ahí de la operación dijeron que se despertó muy contenta que eso es muy bueno y luego ya cuando nos la íbamos a llevar en el transportín que es la foto que os enseñamos estaba de pie y al final porque eso genera mucha molestia mucha incomodidad de haber estado a ver si os lo explico normalmente imaginaos una hoca lo tendría así ¿no? ella andaría así ¿verdad? como cualquier ave pues la tenía así como si tienes esto así y así en plan que si se lo pones bien ¿vale? si se lo estiras así aún así bueno así una movida una cosa muy rara y aún así te queda esto así entonces aún así había que hacer así rotarlo así y hacer así o sea tres articulaciones ya le estás saludando y ya nadie me hace ni caso tres articulaciones o sea tres tres correcciones creo que eran tres así bastante esto entonces lo que os explicaba Laura espera esto de aquí perdón esto de aquí es una férula pero muy suave como de tela menos de tela es más duro pero y eso la idea es que se lo le esfuerzo un poco a tenerlo a tenerlo en la postura pero no le cierre mucho para no perjudicar o poner no comprometer la circulación que es lo más importante ahora porque no tenía muy muy buena circulación y al hacer la cirugía y todo es complicado entonces ahí se puede complicar y es uno de los peligros que tiene la muchacha ahora mismo mira saluda a la cámara bueno está leyendo los comentarios te está gustando lo que está leyendo ¿verdad? ¿verdad que sí? a ver que me fije más sí muy bien ¿has visto cuántas ánimos te manda? mandale un poquito más de ánimos que ella los lee y me dice aparte que hay muchos corazones de me encanta que a ella le está gustando mucho mira acércate ¿lo ves? ¿ves? sí, sí más, más más, más me encantas muy bien ¿ves? se está emocionando y todo todo eso es por ti ¿sabes cuánta gente está pendiente de ti? ¿eh? ¿y sabes a cuántas ocas puedes ayudar? porque estás mostrando al mundo que las ocas también sois seres increíbles que tenéis todo el derecho al mundo a vivir muy bien muchas gracias eso ahí está muchos me encanta y me encanta estar con ella ahora aquí y ayudándola en todo lo que podemos y bueno estoy aquí haciendo un poquito de tiempo porque viene ahora Laura ¿verdad? vale lo está preparando todo la verdad es que estaba un poco nervioso ayer de ver cómo iba a salir siempre que es una cirugía así que los duermen pasa un poquito más y luego de ver también que sale mira tiene el pico si os fijáis es una curiosidad como la hemos tenido que embuchar durante muchísimo tiempo se le ha quedado el pico ahí un poco un poco bifo un poco así para adelante que le da un toque bastante bastante interesante ¿verdad? mira eres una oca así está viendo un montón de me encantas mira, mira, mira todos esos corazoncitos si todos son para ti otro, otro otro cinco ¡guau! ahí hay diez por lo menos muy bien ya está por aquí Laura le están enviando un montón de corazoncitos ¿ah sí? sí y mira los está viendo todos mira unos poquitos más por ahí a ver por ahí muy bien esos por ahí leyendo comentarios no se pierda una no se pierda una y también a su mami claro es que ¡qué bonita! no, no ahora te coge ya ahora te coge ya espera, espera, vale vale espera, espera vale, vale te coge así ya está ya está vale, vale, vale y ahora a ver cómo cómo lo podemos poner esto para que yo creo que si lo ponemos un poco para abajo ponlo ahí en la esquina ahí como podéis ver ha venido Trapo a saludar hola Trapo que Trapo también quiere sus corazoncitos ¿verdad? y aquí tenemos una gatita espera un segundito sí aquí tenemos una gatita que es salvaje en Santuario viven algunos gatitos salvajes que dan de una colonia que alimentábamos hace muchos años en Valencia en Valencia y claro como no los cuida nadie pues al final te los llevas a todos los sitios y se llama Sardotulas también queda aquí en esta cosita vale, vamos a hacerlo pero muy tímidamente sin molestarla ah mira, ahí está y le quitaron hola Seudo le han quitado le han quitado todos los dientes porque tenía problemas para comer pues se está recuperando muy bien sí hola hola Seudo está la jaulita porque ahora hasta que no se recupere el todo pues no sí, está terminando la recuperación bueno, otra vez vamos a parir vale a ver vamos a dejarlo mira, yo creo que aquí aquí más o menos se puede ver un poco ¿o qué? no 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 vale sí, ¿no? sí bueno, más o menos sí, algo se ve lo importante es que se le ve a ella vale, ¿la copo? sí vale que se apoye un poquito pero no se apoye mucho porque le está doliendo si no, nos acercamos un poco más sí sí pues quizás no a ver espera mueve un poquito no, ahí va bien ahí se ve muy bien y veis aquí la cola de trapo no no, 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 no si no vamos a probar aquí aquí parece que hay mejor colección que grueso nos giramos un poco para acá No nos cuesta nada girarnos un poquito y se lo vean. Siempre es bueno que la gente vea el trabajo. Vale, vale, vale. Hemos dado ya una pastillita. Esto es para el dolor. Pico. Y antibiótico. Antibiótico por aquí. Esto va a la pechuguita. Y antiinflamatorio. Vamos a limpiarle la patita. Si. ¿Nos acercamos un poco más o no? Sí, ¿no? Se ve bien desde aquí. Yo creo que se ve bien. Me pongo así y ya está. Vale, no me voy. No me voy, ahora vengo. Vamos a limpiar un poco esta patita. Pues ahora sí que se va a poner. Vale, mira, aquí la voy. Espérate, mira. Ya hago unos guantes. Sí. Unos guantesitos. Ponte tú si quieres a ese lado. Sí. ¿Me pongo así? ¿No? Sí. Sí. Está un poco entero. Sí. Esto a veces, cuando llevan un rato, pues la verdad es que se van agobiando un poco. Pero es por subir. ¿Verdad, pequeña? Vale, vale. Te apoyas ahí. ¿Tú? Sí, es que le duele. Oye, ¿así apoyada? ¿Puede? ¿Qué? ¿Así va bien? ¿Con su pierna buena? ¿Tú? Ah, sí. Si la dejo así, ¿está bien? Sí. Ah, vale. Perfecto. O sea, ella se queja porque le molesta. Vale. Le molesta. Le molesta eso. Vale, cariño. Es un segundo. Es un segundo. Vale. Ahí la pipamos y todo. Vale. Ya, ya se dice que te duele. Lo mismo si la... Vale, claro. Coges de una manera más cómoda. Vale, cariño. Vale, cariño. Esto hay que hacer con mucho cuidado. Sí, esto hay que hacer con muchísimo cuidado. Vale, cariño. Vale, cariño. Vale, cariño. Vale. Vale. No hay que estar todos muy silenciosos para que ella no se ponga nerviosa. Pero podéis seguir enviando corazoncitos, que a ella le encanta, ella está ahí pendiente donde no aparezca. Bueno, ahí está el mismo, no está el mismo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mira cuántos clavos me, mira, mira ahí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Una campeona, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya sé, ya sé. Vale, vale. de verdad que no sé quién le voy a hacer daño a los animales daño intencionado o daño por omisión que muchas veces es daño por omisión como ella que tienen un problema y no les dejan ahí muriéndose no les da la atención vale termino ya la voy a apoyar así y así estará más más tranquila si le dejas apoyar su patita si te duele muérdeme pues ahora estamos con esta laura quitando lo que estás haciendo ahí limpiarle los restos de sangre de costra supura un poquito mantenernos lo más limpio posible ahora es importante que no te dejas en seguida terminamos y bueno un poquito por encima porque tampoco quiero hacerle acá y bueno un poquito por encima porque tampoco quiero hacerle Es venido con mamá, te coge mamá, me quito eso. Ay cariño, a ver, mi amor. Un segundito, un segundito. Bueno, pues es muy bonita, es lindísima. Pues nada, os vamos a dejar un besazo enorme, muchas gracias. Desearle mucha suerte, mucha, mucha suerte y de verdad que lo merece. Y muchos besos y corazones. Que le encantan. Vamos a poner todo nuestro empeño. Pues nada. Hoy.